¡Hinchá la mano! ¡Hue puta! Este es de los vergones, este sí Este torito sí es de los extremos Esto sí se pone cosas serias Este sí se pone bueno Este sí se pone bueno ¡Córrelo papá! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Gracias! ¡Hue� San J治 ¡Hueera! ¡Hueera!, ¡te mandaste! ¡Ven hana, venga, venga mém! ¡Buen ha, buena, buena! ¡Buena mquel!